El comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro, no descarta que hayan más personas involucradas en el asesinato del excombatiente Timar Torres. El alto oficial pidió a la Fiscalía interrogar a los 35 hombres que conformaban el pelotón involucrado en la muerte del excombatiente de las FARC. Por esta razón, la conducta de cada integrante de esta unidad que operaba en Convención Norte de Santander será investigada. El general asegura que de alguna manera tuvieron que existir otros que pudieron haber estado cerca de él y absolutamente todo el pelotón, desde un subteniente hasta el último soldado, tiene que dar sus declaraciones para saber cómo fue la actuación. Sobre el hecho hay instrucciones de que hay que facilitarle el trabajo a la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, el cabo Daniel Eduardo Gómez, quien habría asesinado al exquerrillero Timar Torres, se encuentra bajo custodia de un oficial en el Batallón Santander. Tras el hecho, el comandante de Operaciones Terrestres, número 111, oficial de operaciones y comandante del cuarto pelotón de la compañía A, será destinado a cumplir labores administrativas en las unidades militares en la jurisdicción.